Música Como olvido tus caricias, como olvido Los besitos que me dabas en el cuello Con las mordidas en la espalda que me hacían vibrar Como olvido todos los detalles tan bonitos Que me dabas para enamorarme Como olvido pues que siempre me dijiste Te juro que no te fallaré Y como te olvido Si yo mismo me niego a olvidar Y como te saco de ya y para siempre De mis ojos necios que se hacen los fuertes Estos mismos ojos que ahora van verte Son los que por ti no paran de llorar Como te olvido Si fuiste tú la que me enseñó a amar Y como asimilo que no estás conmigo Si yo había planeado mi vida contigo Me juraste que siempre estarías conmigo Me juraste que no me ibas a dejar Y nunca me ibas a dejar Como le hago pa' olvidar Y como te olvido Si yo mismo me niego a olvidar Y como te saco de ya y para siempre De mis ojos necios que se hacen los fuertes Estos mismos ojos que ahora van verte Son los que por ti no paran de llorar Como te olvido Si fuiste tú la que me enseñó a amar Y como asimilo que no estás conmigo Si yo había planeado mi vida contigo Me juraste que siempre estarías conmigo Me juraste que no me ibas a dejar Y nunca me ibas a dejar Como le hago pa' olvidar Y nunca me ibas a dejar